Palomitas dulces Ingredientes Una medida de granos de maíz, os recomiendo no más de 100 gramos. Una medida de aceite de girasol o de semillas, algún aceite suave. Media medida de panela, media medida de azúcar blanco y media medida de agua. Síguenos en Youtube, tenemos muchos más vídeos. En primer lugar vamos a colocar en una olla lo suficientemente grande una medida de granos de maíz. En la misma medida que hemos usado pondremos la mitad de panela y la mitad de azúcar blanco o un poco más de azúcar blanco. Ahora con el aceite de girasol, que si está muy caro como pasa en estos tiempos o tienes algún aceite de oliva suave o algún aceite de semillas, también nos vale. Y media medida de agua. Aquí ya mezclamos al principio un poquito y ya no lo vamos a tocar en todo el proceso. Estas palomitas salen con un caramelo crujiente, un caramelo muy bueno, pero si lo remueves demasiado acaba haciéndose un caramelo muy espeso. Se pegan unos granos con otros y yo os recomiendo como a mí me funciona que es no tocarlo. Le damos fuego a tope y esperamos. Con lo del aceite también os diré lo mismo. Ahora que el aceite de girasol ha subido la barbaridad que ha subido, pues igual os interesa de otro tipo de aceite que sea, pero un aceite que sea suave. Un aceite de oliva virgen extra. Ya estas palomitas salen muy sabrosas. Por ejemplo, yo de estas solo como un puñadito, me encantan, pero solo como un puñadito, no como la barbaridad que como de las otras. Entonces un aceite de oliva le daría demasiada potencia. Ya son muy potentes de por sí. Necesitas algún aceite más suave. El de girasol está bien. El de canola estaría también bien. Un aceite de oliva refinado suave también estaría bien. Y ahora ya casi casi lo tenemos. Ahora vamos a esperar a que empiecen a saltar las primeras dos o tres. Y una vez saltan las dos o tres, vamos a tener preparada en la mano la tapa. Porque ya empiezan a saltar, porque ya vamos a tener que empezar a tapar. Y ahora que vamos a tener que hacer. Cuidado. Vamos a tener que remover. Si no removemos, se nos quedará, no se nos mezclarán bien. Así que atentos. Y cuando veamos que han saltado las suficientes y que no nos van a saltar en la cara. Ahora vamos a coger un cucharón y removemos. Ahí, muy bien. Removemos, removemos para que se mezcle bien todo el caramelo. Y aquí vamos a tener que tener mucho cuidado en volcarlas rápido. Porque el caramelo se quema muy rápido. No las comas hasta que se enfríen. Una vez se enfríen, mira lo crujientes, mira lo duras que se quedan. Y una vez se enfrían, ya te las puedes comer, ya puedes disfrutar de ellas. Un crujiente, un caramelo, súper bueno. En mi casa una vez las haces duran 5 segundos. Y así de espectaculares quedan. Tenemos muchas más recetas en nuestra página web. En enemigosdelgluten.com Y en nuestro canal de YouTube. Visítanos y dale al me gusta si te ha gustado este vídeo.